hola 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 mis chicas y mis chicos bienvenidos a este diseño a este patrón de cuerpo base no se hacía falta un cuerpo base así de pequeñito en el canal así que en este tutorial vamos a tejerlo en el canal ya encuentras cuerpos base de 28 casi 30 centímetros de 33 centímetros cuerpos mucho más grandecitos de esas medidas encuentras en el canal trabajamos uno de 28 aproximadamente 30 centímetros para las princesas disney y también trabajamos unos mucho más grandecitos de 33 centímetros que son para las los personajes de encanto de la película encanto y necesitábamos un cuerpo base más o menos de este tamaño como les coloqué en la introducción este mide 20 centímetros sé que te va a servir mucho para diseños mucho más pequeñitos a veces necesitamos pues diseños de este tamaño para personajes que son relativamente pequeños o que no queremos gastar mucho material así que la cantidad en gramos que se gasta para este cuerpo base la encuentras en la descripción del vídeo los gramos de piel y los gramos de rosa para el panty si vas a ser un personaje para niño puedes cambiar el rosa por un celeste o un verde agua el que tú quieras o sencillamente omitir ese paso de cambio de color y trabajar todo el cuerpo base en hilo color piel lo puedes realizar también para que te quede este tamaño tengo que aclararte primero que todo que puede variar de acuerdo al material que uses pero si quieres que te quede exactamente de 20 centímetros utiliza los mismos materiales el hilo que yo utilizo es de grosor de 2 milímetros y la aguja que utilicé en la número 3 3 milímetros por eso me quedo de 20 centímetros si utilizas una aguja numeración mayor o una lana más gruesa te va a quedar mucho más grande si utilizas aguja y hilo más delgado entonces te va a quedar mucho más pequeño listo puede variar pero el patrón relativamente es el mismo y este es de 20 centímetros lo estamos utilizando para la película intensamente vamos a hacer alegría que ya la encuentras en el canal entonces si necesitas vestidito y cabello ahí para este cuerpo base ahí en el canal encuentras alegría está con su vestidito y su cabello también entonces puedes ir a checarlo y realizarlo solo es cambiar los colores si necesitas hacer otro personaje vamos a arrancar con este tutorial de este cuerpo base yo sé que vas a sacar unos diseños preciosos me encantaría verlos así que te espero por mis redes sociales que están aquí en la descripción del vídeo para que puedas etiquetarme y saber que realizaste algún diseño con este cuerpo base que te quise compartir si te gustó si te gusta dale like comenta y suscríbete arranquemos con este cuerpo vamos a dar inicio con nuestro cuerpo base vamos a comenzar con este cuerpo vamos a trabajarlo todo en color piel el que tengas y vamos a introducir un poquito de rosa en la parte del panty vamos a trabajar este cuerpo base con la aguja número 3 milímetros ya saben que nuestro hilo el macrame que siempre utilizo es de 2 milímetros de grosor comenzaremos por la costumbre de hacer un anillo mágico comenzaremos por las piernas o los pies vamos a iniciar tejiendo 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 cuando tengan las 6 cadenas vamos a iniciar el trabajo desde la segunda cadena y vamos a iniciar primero realizando 4 puntos 1 2 3 y 4 nos quedaría una cadenita al final que vamos a realizar allí 3 puntos allí en esa misma última cadena recuerda que el vídeo youtube nos da la opción de poder ponerla en velocidad mucho más rápida o mucho más lenta también te sirve si ves que voy muy rápido ponerlo en una velocidad más lenta y así puedes ir a la par conmigo vamos a realizar ahora los puntos de las cadenas por la parte de abajo vamos ahora tejer en el siguiente punto vamos a comenzar con 3 puntos 1 2 y 3 y en la última cadenita que nos queda hacemos un aumento o sea hacemos 2 puntos en el mismo lugar y así terminamos la ronda número 1 y así terminamos la ronda número 1 en esta ronda número 1 vas a tener en total 12 puntos pasamos a la ronda 2 en la ronda 2 comenzamos tejiendo un aumento o sea 2 puntos en el mismo lugar luego tejeremos 3 puntos 1 2 y 3 luego vamos a tejer 3 aumentos 1 un aumento luego en el siguiente mi segundo aumento y en el siguiente el tercer aumento luego tejemos 3 puntos 1 2 y luego tejemos 2 aumentos para finalizar 1 y en el último puntito el segundo aumento en esta ronda número 2 te quedan en total 18 puntos vamos a pasar a la ronda número 3 en la ronda 3 vamos a realizar los mismos 18 puntos que tenemos pero vamos a tomar solo la hebra trasera de los puntos mira esta solo vamos a tomar la hebra trasera y vamos a tejer los mismos 18 puntos que ya tenemos dando la vuelta por toda la ronda punto sobre punto vamos a ir tejiendo esta sería la ronda 3 la ronda 4 hacemos lo mismo tejemos los mismos 18 puntos pero vamos a tejerlos normal ya no vamos a tejer la hebra trasera sino que vamos a tejer normal tejiendo pues tomando todo el punto voy a girar acá el trabajo para no tejer por el revés no me quede la pieza por el revés y esta ronda 4 tomando ya todo el punto voy a tejer los mismos 18 puntos ahora vamos a pasar a la ronda número 5 en la ronda 5 vamos a tejer 5 puntos primero 1 2 3 4 y 5 luego vamos a tejer 4 disminuciones luego vamos a tejer 4 disminuciones disminuciones es tomando la hebra de los 2 la primera hebra de los 2 siguientes puntos y haciendo el punto bajo juntando esas 2 listo ya hice la primera disminución son 4 1 2 3 y 4 ahora terminamos la ronda tejiendo 5 puntos 3 4 y 5 en total en esta ronda 5 te quedan 14 puntos pasamos a la ronda 6 para las que son principiantes en los amigurumis tengo un curso un tallercito gratuito aquí en el canal puedes ir allá al perfil en el canal encuentras un taller tanto de cómo vender los amigurumis donde te doy tipsitos en cada lección súper lindo y importante para aprender y también pues si estás empezando en todo esto de los amigurumis para saber cómo tejer los puntos todo el conocimiento básico también tengo un cursito sobre eso allí en el canal que lo puedes realizar ahí en el canal lo encuentras totalmente gratuito pasamos en la ronda 6 donde iniciamos tejiendo 5 puntos 1 2 3 4 y 5 ahora vamos a hacer 2 disminuciones la idea es que las disminuciones nos queden en la parte de adelante del pie 1 1 y 2 disminuciones y ahora vamos a tejer 5 puntos para terminar la ronda 1 2 3 4 y 5 aquí en ronda 6 te van a quedar 12 puntos en total ahora lo que vamos a hacer ya tenemos las disminuciones lo que vamos a hacer a continuación es tejer desde la ronda 7 hasta la ronda 14 vamos a ir tejiendo estos mismos 12 puntos que tenemos y vamos a ir rellenando nuestro pie esta va a ser mi ronda 7 y tengo que tejer hasta la 14 luego de que ya tengas las 8 rondas o sea hasta la ronda número 14 vamos a trabajar una última ronda la ronda número 15 con los mismos 12 puntos pero lo vamos a hacer con el hilo rosa yo introducí un hilo que utilizo que se llama rosa o palo de rosa es un rosa pastel muy bonito y con él trabajé esa ronda número 15 mira y trabajamos igual la ronda 15 con 12 puntos y cortamos la hebra ahí terminaríamos en la primera pierna vas a realizar la segunda exactamente igual listo exactamente igual como hicimos esta primera hacer la segunda pero cuando tengas la segunda no vas a cortar la hebra sino que vamos a continuar a unir con la pierna y con la y con la primera para empezar a trabajar el cuerpo unas cuantas rondas del cuerpo las haremos de rosa para trabajar como el panty y luego cambiaremos nuevamente el piel para continuar el cuerpo cuando ya tengas esas dos piernas vamos a hacer puntos deslizadas vamos a hacer puntos deslizados hasta ubicarnos en la parte interna de la pierna mira yo voy a oprimir acá la boca o la abertura de nuestra pierna para saber en qué ubicación mira aquí me quedaría la parte interna tengo que hacer 123 puntos deslizados para ubicarme en ese lugar en la parte interna de la pierna 1, 2, 3, me falta 1 y 4, eran 4, 4 puntos deslizados realicé para poderme posicionar en la parte interna voy a ubicarme también para unir en la parte interna de la otra pierna entonces también hago lo mismo para saber en dónde debo enhebrar voy a realizar para anhebrar antes de hacerlo tres cadenas al aire 1, 2, 3 y 1 teniendo en cuenta mis chicas y mis chicos que los pies queden mirando hacia el frente o sea las disminuciones nos queden hacia el frente y nosotros estemos aquí posicionados en la espalda o en la parte de atrás 1 con un punto deslizado ya tengo las tres cadenas que es la parte de la unión y voy a empezar con la ronda número 1 del cuerpo en esta ronda 1 voy a trabajar primero los 12 puntos que tenemos de la pierna porque tenemos 12 puntos recuerdas 12 puntos de una de las piernas lo voy a trabajar ya estoy tejiendo todos los 12 puntos rodeando pues toda la pierna recuerda que debemos ir rellenando muy bien nuestra pieza que son las piernas en este caso cuando ya tenga los 12 puntos tejidos de nuestra primera pierna deberemos pasar a tejer los tres de las tres cadenas que hicimos entonces voy a tejer tomando las tres cadenas un punto mi segundo punto y en la tercera cadena el tercer punto y ahora voy a pasarme a trabajar a la segunda pierna tejiendo también los 12 puntos que tenemos de la segunda pierna entonces aquí estoy tejiendo los 12 puntos ya estoy rodeando los 12 puntos de la segunda pierna deben contarlos mis chicas contar muy bien los puntos que estoy ya terminando y terminé y ahora voy a tejer los tres puntos por la parte de atrás de las tres cadenas debo introducir la aguja de abajo hacia arriba tomando la hebra que me queda de las cadenas 2 2 y 3 en esta primera ronda del cuerpo aquí ya terminamos nos quedan 30 puntos en total 12 de cada pierna y los 6 puntos de las 3 cadenas por la parte de adelante 3 y por detrás 3 30 puntos en total vamos vamos a tejer 3 rondas 3 rondas más de este hilo tono rosa o rosa pastel o palo de rosa como le llamo yo y tejerás 3 rondas yo he tejido hasta la ronda 4 del cuerpo recuerda que el cuerpo iniciamos nuevamente a tejer y a numerar las rondas tejemos hasta la ronda 4 con este tono mira yo ya tejí esas tres rondas teniendo pues los mismos 30 puntos y corte la hebra porque vamos a trabajar ahora y a enhebrar con el hilo piel nuevamente tomamos el hilo piel y vamos a trabajar la ronda número 5 y la ronda número 6 con este hilo vamos a trabajar dos rondas las 5 y las 6 trabajando los mismos 30 puntos que tenemos de esta forma ya hicimos allí como el el calzoncito o el panty de nuestro cuerpo y vamos a continuar el cuerpo con este tono piel entonces trabajaremos las 5 y las 6 con los 30 puntos trabajando ya las dos rondas vamos a pasar a la ronda número 7 donde vamos a trabajar un patrón de disminuciones trabajaremos el patrón de 3 puntos 1 2 y 3 3 puntos y luego de los 3 puntos haremos una disminución este es el patrón que vamos a repetir por toda la ronda hasta que la termines vamos a seguir 3 puntos 1 2 3 y luego tejemos una disminución así vamos a ir tejiendo por toda la ronda hasta que termines en total te van a quedar 24 puntos vamos a trabajar desde la ronda 8 esos mismos 24 puntos ya te indico desde la ronda 8 hasta cual vamos a trabajar para seguir con los mismos 24 puntos vas a trabajar con esos mismos 24 puntos desde la ronda 8 hasta la ronda 14 en total van a ser 7 rondas ya trabajé las 7 rondas llegamos hasta la ronda 14 y ahora vamos a hacer una ronda de disminuciones vamos a hacer en la ronda número 15 disminución en todos los puntos vamos a hacer 12 disminuciones van a quedar en total 12 puntos al finalizar la ronda vamos a trabajar solo disminuciones por toda la ronda de esta forma vamos a ir tejiendo disminuciones hasta llegar al inicio en total te van a quedar 12 puntos y debemos ir rellenando nuestro cuerpo listo seguido de esta ronda 15 de disminución en todos los puntos trabajaremos la ronda 16 y 17 dos rondas de esos mismos 12 puntos que nos van a quedar al terminar esas rondas vas a terminar ya con el cuerpo listo vamos a cortar la hebra rellenamos muy muy bien esta parte hasta el cuello y vamos ahora dejarlo a un lado para trabajar los brazos vamos a realizar así como vamos a realizar el siguiente brazo vas a hacer el segundo listo exactamente igual para los brazos vamos a trabajar dentro de un anillo mágico con el hilo color piel o pues si necesitas que este cuerpo lleve mangas para su ropa pues trabajarás una sola partecita dos o tres primeras rondas en piel y ya lo demás lo cambias de color para trabajar la manga de la camisa o lo que vayas a realizar si necesitas hacer otro diseño listo en este caso estamos haciendo acá este diseño y vamos a utilizar todo el brazo en piel color piel vamos a iniciar con un anillo mágico y vamos a trabajar dentro de él 5 puntos 1 2 3 4 y 5 cerramos nuestro anillo cerramos nuestro anillo y cerramos la ronda y vamos a trabajar en la ronda número 2 espérame acá en la ronda 2 vamos a hacer aumento en todos los 5 puntos vamos a hacer 5 aumentos vamos a tener en total en la ronda 2 10 puntos me falta un aumento para terminar y en esta ronda 2 nos quedaron 10 puntos pasamos y vamos a realizar desde la ronda 3 hasta finalizar todo el brazo esos mismos 10 puntos desde la ronda 3 hasta la ronda número 15 vamos a trabajar 13 rondas y lo vas a ir rellenando yo ya tengo aquí el primer brazo así te va a quedar vamos a trabajar desde la ronda 3 hasta la ronda 15 los mismos 10 puntos y rellenamos hasta la mitad del brazo la otra mitad no la rellenamos dejamos una hebrita larga para coser al cuerpo debe realizar el segundo exactamente igual donde los vamos a coser vamos a coser vamos a coser estos brazos justo debajo de la ronda de disminuciones la que hicimos acá de disminuciones en todos los puntos en el cuerpo antes de realizar el cuello ya para finalizar el cuerpo debajo de esa ronda vamos a coser los brazos uno en cada lateral realizamos esos dos brazos y vamos a coser los brazos y vamos a coser los brazos y vamos a pasar a realizar la cabeza vamos a comenzar la cabeza y para ello vamos a utilizar todo el hilo lo vamos a hacer todo en hilo piel vamos a comenzar con un anillo mágico y dentro de él seis puntos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos esta ronda 1 y pasamos a la ronda número 2 en la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos nuestros seis puntos vamos a hacer seis aumentos en total te van a quedar 12 puntos yo estoy realizando mi cuarto aumento quinto aumento y mi último aumento aumento número 6 pasamos a la ronda 3 en la ronda 3 y a partir de ahora en cada una de las rondas vamos a trabajar un patrón o una secuencia que vas a repetir durante toda la ronda empezamos trabajando este patrón de la ronda 3 tejiendo un punto y luego un aumento este es el patrón que vamos a repetir toda la ronda un punto y luego un aumento así vamos a ir trabajando toda la ronda repitiendo este patrón hasta que terminemos cuando termines te quedarán 18 puntos te voy a dar las indicaciones de los siguientes patrones en cada una de las rondas para la ronda siguiente que es la ronda número 4 vas a trabajar dos puntos y un aumento ese es el patrón de esa ronda lo repites y te quedan 24 puntos en la ronda 5 vas a realizar tres puntos y un aumento como patrón lo repites y te quedan 30 puntos al terminar en la ronda 6 4 puntos y un aumento lo repites ese patrón y te quedan 36 puntos en la ronda 7 5 puntos y un aumento repites varias veces ese patrón hasta terminar y te quedan 42 puntos en la ronda 8 realizas 6 puntos un aumento repitiendo hasta terminar y nos van a quedar 48 puntos y nos van a quedar 48 puntos en la ronda 9 7 puntos un aumento repitiendo 7 puntos un aumento hasta terminar y te quedarán 54 puntos vamos a hacer hasta la ronda número 9 con esos 54 puntos cuando termines la ronda número 9 se va a ver así nuestra pieza con los 54 puntos en la última ronda vamos a comenzar desde la ronda 10 a trabajar rondas con estos mismos 54 puntos ya no vas a tener que tejer más aumentos vas a tejer desde la ronda 10 los mismos 54 puntos y ya te indico hasta qué ronda vamos a trabajarlos vamos a tejer desde la ronda 10 hasta la ronda número 20 y vamos a terminar allí de tejer las rondas con 54 puntos vamos a ubicar los ojitos los ojitos los vamos a poner entre la ronda 15 y 16 contando desde nuestro anillo mágico entre la ronda 15 y 16 ubicamos nuestros ojos en este caso yo estoy colocando unos ojos de 10 milímetros y les dejé de distancia entre los dos ojos unos 5 puntos vale bien centraditos bien ubicaditos le ponemos los broches de seguridad y listo y empezamos rondas de disminuciones y vamos a ir también empezando a rellenar comenzamos con la ronda 21 en la ronda 21 te voy a dar también las indicaciones de patrones para que lo repitas en la ronda 21 vas a trabajar 7 puntos y una disminución y ese es el patrón que repites toda la ronda lo repites hasta terminar y te quedan 48 puntos en la ronda 22 vas a trabajar 6 puntos y una disminución como patrón y te quedarán en la ronda 22 42 puntos en la ronda 23 haces el patrón de 5 puntos una disminución y te quedarán 36 puntos en la ronda 24 vas a hacer 4 puntos una disminución y te quedarán 30 puntos en la ronda 25 vas a hacer 3 puntos una disminución repites hasta terminar la ronda y te quedan 18 puntos y en la ronda 27 haces el patrón de un punto una disminución lo repites y te quedan 12 puntos en total todo eso lo vamos a ir haciendo mis chicas hasta la ronda 27 a medida que vamos tejiendo debes ir rellenando ya te enseñaba la técnica de rellenar que es introducir de a pequeñas cantidades de relleno y vamos acomodando listo para que nos tenga la forma bien redondita y vamos a hacer esas rondas y ya seguimos así queda ya nuestra cabecita bien rellenada y le dejamos una hebra larga para poder coser a nuestro cuerpo recuerda que debes utilizar un soporte pues cuando ya tengas el cabello y todo lo demás cosido pues va a tener más peso la cabeza así que debemos colocar un soporte interno que vaya a través de la cabeza y a través del cuerpo no puede ser una barra de silicón gruesa o puede ser una barra de maderita también o puede ser estos estos pequeños cortes de madera también los podemos utilizar como soporte interno y así nuestra cabeza no se va a caer lo vamos a introducir antes de coser aquí cosemos de la cabeza al cuerpo y les indique ya anteriormente en qué ronda coser los brazos vamos a hacer toda esta costura y ya les muestro nuestro cuerpo base terminado así nos queda ya nuestro cuerpo todo cosido con los bracitos y la cabeza ya colocada con el mismo hilo con que cosimos en la cabeza al cuerpo le hicimos unas pequeñas filitas son los pequeños hilos de nariz justo debajo de los ojos en todo el centro pase abarcando un punto para que quedara la nariz y para sencillamente terminar ya nuestro cuerpo base vamos a realizar unas orejitas en este caso vamos a realizar dentro del anillo mágico seis puntos 1 2 3 4 5 y 6 hacemos una cadena y cerramos el anillo mágico ahí ya tenemos la primera orejita dejamos una hebrita larga para coser y hacemos la otra exactamente igual las cosemos justo en los laterales de la cabeza y así terminaríamos nuestro cuerpo yo sé que te va a servir muchísimo para realizar muchos diseños también puede ser de niña o de niño ambos estaría perfecto simplemente le cambias el tono del panty y queda genial para cualquier diseño que necesites si necesitas el pelo o vestuario también tenemos otro tutorial que es el que estamos realizando para este cuerpo que es el del personaje de la película intensamente nuestra pequeña alegría también le vamos a hacer un vestido y su cabello así que si te sirve para el diseño que estás buscando o realizando puedes ir a checar lo encuentras en el canal y hasta aquí dejamos este tutorial espero que te sirva que te ayuden tus creaciones de diseños sé que es un trabajo que te va a encantar y este diseño este patrón tan corto y sencillo es muy fácil de trabajar muy pequeño bueno relativamente pequeño a comparación de los otros que tenemos en el canal y se realiza mucho más rápido nos vemos en el siguiente tutorial y que disfrutes este cuerpo